Más excelsa que el cielo. Amén. Dios te salve, llena de gracia, que eres superior a los principados y más sublime que las potestades. Dios te salve, llena de gracia, pues eres más hermosa que los querubines y más augusta que los serafines. Dios te salve, llena de gracia, que eres más excelsa que el cielo y más pura que el sol. Amén. Dios te salve, llena de gracia. Y si no fuera poco, la revista está obsequiando a sus suscriptores una hermosa imagen de la Virgen de Fátima de 25 centímetros en resina. Envíenos ahora mismo su número de teléfono. Uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con usted. Salve María.